Esta canción también es dedicada a Jessica, de a llorar de otra otra felicidad. ¡Atención Jessica! ¡Atención Jessica! ¡Cóbrame más barato Jessica! ¡Ah, la publico ya! ¡Demasiado siempre! ¡Qué Onda! ¡Felicidad y Corrie! ¡Corre, corre, corre! ¡El basoquero! ¡El basoquero! Fernando El Liceche Va corriendo, va corriendo, va corriendo El Bad Taster Vamos Fer Quisiera Acabas El Pido que va a pasar Si no te pierdas el tiempo solo Si no te pierdas el tiempo Si no te pierdas el tiempo Y te harán la sienta feliz